El atardecer de este martes 18 de junio Así estaba atardeciendo Con los vecejos que los podréis escuchar Y un airecillo muy agradable Que hace a esta hora Ahí con la vista de la huerta, como siempre Y esos pajaritos, esos vecejos que cantan Al sol ya le queda poco para ponerse, como todas las tardes Todavía sigue alargando Hasta el viernes, donde ya a partir del sábado El día empezará a cortar Pues así estaba la tarde Así estaba atardeciendo Este martes 18 de junio Un saludo Y hasta un nuevo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!